Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fuimos. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Cómo me castigue el movimiento, la no mercy. No tengas piedad, ven agarrame por la jersey, mami, hice la tesis, saliste en la macesi. Eres la candidata para que sientas al precio. Muy exótica con la cadera bionica, si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica. Muevelo de aquí pa allá, muevelo de allá pa acá, me sube la citólica y me baja la diastólica. Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, 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 rompe que rompe que rompele. Es que bailando te doy bien chula, este motor necesita ese culo. Hula 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 hula. Esa bomba hula 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 hula. Hula 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 cintura y no fumo. Botella, botella, la juca, busca la que ella está seca. Llega una bola de humo, rompemos la discoteca. Nunca me gusta muñeca, que yo no corro con feca Suelto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Le doy a la batidora, terremoto, shakey shakey, tira un paso Hula hula, ya empezamos con el chira Sonido vieja escuela combinado con la nueva Esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla, eso es todo un evento Yo que hay que chocarle duro, que entre todos juntos Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy, hula 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 hula, hula hula, hula cintura dura dura Hula hula, hula hula, hula cintura y nos sigamos Hula hula, hula hula, hula cintura dura dura Hula hula, hula hula, hula hula, hula cintura y nos sigamos DJ que retúne un beso bajo Calladito le damos por debajo Mámonos arriba, si no me lajo Cintura suelta, ya está bajo DJ que retúne un beso bajo Calladito le damos por debajo Mámonos arriba, si no me lajo Cintura suelta, ya está bajo Hula hula hula, hula 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 cintura dura dura Hula 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 cintura y nos fuimos Sigue, 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 DJ Urba Vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye, rome, rome, que no se asome Que Daria los nenes crudos se los come Oh, me, imparable Oye, rome, 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 rome